¿Conocías a estos insectos gigantes? ¿Te van a sorprender lo tan grande que pueden llegar a ser? Bienvenido a la maravillosa y curiosa vida de los insectos más grandes del mundo. Aquí te voy a enseñar los 10 insectos más grande del mundo. Nuestro primer aliado nos lleva hasta la selva amazónica, el escarabajo Hércules. El escarabajo Hércules es uno de los escarabajos más grandes, con cuernos impresionantes. Se encuentra en selvas tropicales de América. Los machos, que pueden medir hasta 17 centímetros, tienen cuernos utilizados en rituales de apareamiento. Su ciclo de vida incluye etapas de huevo, larva, pupa y adulto. Las larvas se alimentan de madera podrida. Los adultos se alimentan de savia y frutas. Además de su apariencia llamativa, contribuyen a descomponer la madera en su entorno. El segundo insecto en nuestra lista es la cigarra gigante de Malasia. La cigarra es un insecto conocido por su canto estridente, principalmente durante los meses de verano. Su vida está marcada por un ciclo que incluye etapas de huevo, ninfa y adulto. Las cigarras son comunes en diversas partes del mundo y desempeñan un papel en los ecosistemas al contribuir a la descomposición de la materia orgánica. Cabe destacar que hay diferentes especies de cigarras y algunas regiones pueden tener variaciones específicas. El siguiente es la mariposa atlas. La mariposa atlas es una de las más grandes, con hasta 30 centímetros de envergadura. Se encuentra en el sudeste asiático y destaca por sus alas marrones con patrones llamativos. Su ciclo de vida incluye las etapas típicas de huevo, larva, pupa y adulto. Las orugas son grandes y verdes, alimentándose de diversas plantas en bosques tropicales. Su tamaño impresionante y su apariencia hacen de la mariposa atlas una especie llamativa en el mundo de la entomología. En el cuarto lugar, tenemos a la tarántula goliath. La tarántula goliath es una de las arañas más grandes, con patas que pueden superar los 30 centímetros originaria de las selvas tropicales de Sudamérica. Es conocida por su color oscuro y comportamiento carnívoro. Aunque no es yetal para los humanos, puede defenderse con pelos urticantes. Su ciclo de vida incluye las etapas habituales de huevo, larva, pupa y adulto. La tarántula goliath es apreciada en el ámbito de las mascotas exóticas debido a su tamaño imponente y apariencia única. La langosta gigante se lleva el quinto lugar. Las langostas, en el contexto de los insectos, son saltamontes que pueden formar enjambres y causar daños a los cultivos. Tienen patas traseras largas, permitiéndoles realizar grandes saltos. Bajo condiciones específicas, algunas especies pueden experimentar cambios y volverse langostas migratorias. Estos enjambres pueden causar daños a los cultivos y requieren medidas de control, como el uso de pesticidas. El sexto lugar lo ocupa el ciervo volante, el escarabajo más grande de Europa. El escarabajo más grande de Europa es el escarabajo ciervo. Destaca por sus grandes mandíbulas curvadas, que se asemejan a los cuernos de un ciervo. Los machos pueden medir hasta 8 centímetros. Su ciclo de vida sigue las etapas comunes de huevo, larva, pupa y adulto, y las larvas se desarrollan en la madera muerta. Se encuentra en bosques caducifolios y contribuye a descomponer la madera muerta en el ecosistema forestal. En el séptimo lugar, tenemos a la polilla de Cecropia. La polilla de Cecropia es una de las más grandes de América del Norte, con alas que pueden superar los 15 centímetros. Su apariencia incluye un colorido marrón rojizo y manchas blancas. Pasa por las etapas comunes de huevo, larva, pupa y adulto. Las larvas son verdes y se alimentan de varias plantas. Se encuentra en América del Norte y desempeña un papel en el equilibrio ecológico al consumir hojas. El octavo lugar lo ocupa la mantis religiosa china. La mantis religiosa china es una mantis que se encuentra en China y el sudeste asiático. Tiene un cuerpo delgado y adaptado para la caza, con patas delanteras que utiliza para atrapar presas. Se alimenta principalmente de otros insectos y se adapta bien a diversos hábitats, incluidos entornos urbanos. Como otros miembros de su familia, pasa por las etapas de huevo, ninfa y adulto. La mantis religiosa china es conocida por su comportamiento depredador y tiene significado cultural en algunas comunidades asiáticas. En el noveno lugar encontramos al escarabajo elefante. El escarabajo elefante, científicamente conocido como Megasoma elepas, es un insecto de gran tamaño de la familia Scorabiedi, originario de América Central y del Sur. Destaca por sus grandes mandíbulas, especialmente en los machos, que se asemejan a los colmillos de un elefante. Estos escarabajos se encuentran en hábitats tropicales y subtropicales, donde desempeñan un papel importante en la descomposición de materia vegetal. Aunque sus mandíbulas son impresionantes, no representan una amenaza para los humanos. Su fascinante apariencia los convierte en objetos de interés en la entomología y la observación de la naturaleza. Finalmente, el décimo lugar lo ocupa el escarabajo Titán. El escarabajo Titán es uno de los escarabajos más grandes del mundo, alcanzando hasta 16.7 cm de longitud. Se encuentra en América del Sur, principalmente en la región amazónica. Su cuerpo es negro y robusto, con cuernos notables en los machos. Pasa por las etapas habituales de huevo, larva, pupa y adulto. Las larvas se desarrollan en madera en descomposición, mientras que los adultos se alimentan de savia y frutas maduras. Contribuye al proceso de descomposición en su hábitat. Como puedes ver, el mundo de los insectos es mucho más grande de lo que podríamos imaginar. Cada uno de estos gigantes juega un papel vital en su ecosistema. Sin embargo, muchas de estas especies están amenazadas debido a la pérdida de su hábitat y la caza furtiva. Es importante para nosotros reconocer y respetar su importancia. Es importante recordar que estos gigantes no son peligrosos para los humanos. A pesar de su tamaño, muchos de ellos son inofensivos y solo buscan sobrevivir. En conclusión, los insectos más grandes del mundo son maravillas naturales que desafían nuestras percepciones de lo que es posible en el reino de los insectos. Desde los bosques de Malasia hasta las selvas de Sudamérica, estos gigantes nos recuerdan la increíble diversidad de la vida en nuestro planeta. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje al mundo de los insectos gigantes. Si te ha gustado el vídeo te dejo otro por aquí que seguro te va a gustar. Y el vídeo llegó hasta aquí espero que haya gustado. Si has llegado hasta el final déjamelo saber en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.